Bioin, maravilla de la naturaleza, que controla los insectos sin dañar al medio ambiente, mascotas o personas, presenta Amanece en el campo mexicano Sus productores inician la jornada Su trabajo y amor por la tierra se ve reflejado en alimentos sanos Tradiciones entrañables Y lugares únicos Esta es la voz e imagen del Campo de México Bienvenidos ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo, bienvenido al programa de Campo de México Es un placer que esté con nosotros y que podamos traerle otras historias de lo que sucede en nuestros ranchos, en nuestras áreas agrícolas En los lugares donde la gente básicamente vive de la producción Soy Jaime Muñoz Poli, bienvenido al programa Jesús, antes que nada, muchas gracias, gracias por recibirnos No, al contrario Jesús, cuéntame un poco de Tepa, ¿cuándo inicia esta ciudad? Es una ciudad ya formada en el tiempo de los españoles, viene de antes, platícanos un poco Bueno, los primeros pobladores fueron los tecuejes Después vino el conquistador Almíndez Chirinos y allá por 1683 vinieron los colonizadores españoles ¿O sea, Tepatitlán es posterior a Catique? Sí, sí ¿En alguna zona en especial estaba la parte indígena? ¿En alguna parte de aquí? Acá donde le llaman San José de Basártico o La Villa Ahí en esa, fíjate que me imaginé porque se ve ahí como que hay raíces indígenas Y ahí hay vestigios prehispánicos ¿Para qué? ¿Para qué la usaban los españoles en ese momento? Pues aquí los evangelizadores fueron los franciscanos Tú sabes, donde hay más cultura fue donde evangelizaron los jesuitas O donde había más riqueza minera y aquí la tierra era pobre, y es pobre Se ha levantado por lo laborioso de sus habitantes El progreso de Tepa pues ya inicia como en los principios del siglo XX, en 1910 Y el desarrollo económico, cultural y educativo en 1970 O sea, qué reciente Eso es algo que es muy importante lo que me estás platicando Jesús ¿Por qué? Esa riqueza que vemos hoy Antes era una riqueza porcícola La porcicultura antes se exportaba mucha manteca a San Luis Potosí, a La Laguna Porque sí, siempre ha sido una región porcícola Esa es la actividad económica más antigua En las granjas avícolas llegan en 1954 Pero realmente el desarrollo, el despegue Fíjate que es una cosa muy casual y muy curiosa El despegue económico de Tepa en cultura y en la avicultura Fue como una casualidad la erección de la preparatoria Y el gobierno, sobre todo, en el gobierno de Echeverría Y en el gobierno de López Portillo Tuvieron mucho apoyo los avicultores Ahora bien, los avicultores, nada a la sobreproducción de huevo A la excesiva población avícola Han diversificado sus actividades Sobre todo, como lo acabas tú de mencionar Hacerse ganaderos de ganado de registro ¿Este es el centro desde donde se fundó la ciudad de Tepatitlán O no es el punto de fundación? Es el punto de fundación, sí es ¿Este es el punto de fundación? Aquí en el curato Aquí es donde estamos parados Y aquí fue donde se empezó a fundar esta ciudad Y esta cruz de plazas, o estas dos plazas ligadas Platícanos un poco de ellas, Jesús Aquella plaza, como fue en tiempos del porfirismo Aquella originalmente se llama General Bernardo Reyes Que es la plaza principal En 1965 se demolió toda la manzana Y esta plaza le ignoró Díaz Ordaz Justamente el día que fue el primer conato de bronca de 1968 Esta parroquia se inició en el siglo XIX Y ya eran unas torres bajitas Y ya la edificación de las torres que están actuales Datan de 1913 Y como ves, desgraciadamente aquí no hay ningún edificio Con arquitectura definida No, vemos de chile, de dulce y de manteca si lo observamos Sí, y no se ha guardado la simetría de la altura de los edificios Desafortunadamente Y eso observamos ¿A quién está dedicado este templo, Jesús? A San Francisco A San Francisco Vemos también ahí Que antes aquí se llamaba San Francisco de Tepatitlán Y después lo nombraron Tepatitlán de Morelos Caminamos unos pasos para entrar a la parroquia de San Francisco ¿Qué bonitas pinturas, Jesús? ¿De quiénes son esas pinturas? Es el señor Rosario González de Jalos Que aquí vivió mucho tiempo Y ha pintado en el distrito federal Y pintó en el estado de Michoacán Y esta iglesia Lo que no veo es No veo a San Francisco, ¿verdad? Te digo que Siempre No sé por qué lo bajaría De De El nicho más alto Seguramente lo han de tener Pues restaurando En algún proceso de De restauración ¿En qué momento fue Ganando cada vez más adeptos y más adeptos El señor de la misericordia? A principios del siglo También Sí También Aquí también hubo persecución religiosa Sí Del 26 al 29 Esta cúpula Está hecha de puros cántaros La bóveda es de puros cántaros Cántaros, cántaros Los cántaros, los cántaros Los cántaros, los carritos Que todos observamos Sí Es la bóveda No me digas Increíble Pues está muy hermosa Seguimos en Tepatitlán No se pierdan las imágenes a continuación Ya regresamos En Campo de México Nos enorgullece presentar animales como estos Este hermoso toro cimental Que nos acompaña En este promo de Campo de México No se olvide vernos Seguirnos a través de nuestras redes Campo de México Habla del trabajo De la gente que se desarrolla En estos lugares De antemano Gracias por acompañarnos Antes de continuar la crónica de Tepatitlán Te invitamos a este vuelo Con los drones de Campo de México Manejando el dron Víctor Fernández Manejando el dron ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Alegres y bonitas todo el tiempo están Las lindas sardeguitas de Tepanita Esta plaza, ¿cuándo fue realizada? Pues fue como en 1908 O sea, esta fue, me decías, en pleno etapa de Don Porfirio Sí ¿Había edificios relativos a ese tipo de construcción aquí en esta plaza? Sí, todo el entorno Todo el entorno, o sea que los fueron tirando Sí Qué poco respeto tenemos por las cosas, ¿no? Todo el entorno Sobrevive eso La presidencia Sí, porque este Este La vendieron para un cine y después la adquirieron los dueños del hotel Y como tú me decías, y todos los demás son de chile, de dulce y de manteca Sí, porque no guardaron la simetría y todos tiraron ¿Este que vemos en la esquina también es original o no? Es, lo que no es original es la parte, la ampliación de arriba Como te fijarás ¿Cuánta gente vivirá hoy en Tepa, Jesús? ¿Aquí en la cabecera? Ajá 120 mil 120 mil Y en el municipio 136 Y la principal actividad, desde luego, la agropecuaria, ¿no? Sí Jesús, ¿qué tradición tú recuerdas de aquí que te gustaría comentar con el auditorio? Algo que ya las nuevas generaciones no hayan podido ver Bueno, antes de celebrarse la Feria de Abril, que data de 1971 Las fiestas profanas principales eran las fiestas patrias Se elegía dos candidatas Y los votos que recababan las candidatas eran económicos Y la cantidad recaudada era para una obra benéfica O sea, se ponían a vender sus votos, digamos Votos, sí, económicos Y se realizaban dos o tres cómputos para que la gente se animara a seguir A ponerle más dinero A ponerle más dinero Después, era muy bonita la tradición La coronación era el 9 de septiembre Y el día principal, el 16, como tú sabes El combate de flores alrededor de la plaza Que era muy bonita Que después de vino engolpeados Con flores, con alguna piedra Y se acabó Pero fue una tradición muy bonita Que se recuerda Eso es como de 1922 hasta 1973 Y ya el 77, ya fue por nominación El 78 se realizó el certamen que tú acabas de mencionar O sea, va a cumplir 40 años el certamen ¿Por qué la raza y en general las personas tienen el tipo físico que se tiene aquí en esta zona de Tepatitlán Y en esta parte de los altos? ¿Mezcla de quiénes con quiénes fueron? Porque hay quien dice que franceses No, no es cierto Pero no es cierto, ¿verdad? No es cierto, no es cierto Yo soy el primero en afirmar lo que no es cierto No sé los pobladores Porque hay mucha gente blanca Pero el origen lo ignoro Entonces ha de haber sido más que nada españoles, ¿no? Me imagino Españoles De franceses no hay nada Eso no es cierto Ni siquiera pasaron por aquí Eso es importante que lo sepa Porque son de esos mitos Es un mito Que se generan, ¿no? Entonces, españoles, sí Y seguramente fueron los que fueron fundando o armando estas ciudades Población negra hubo muy poca Porque hubo un libro que publicó la administración de Francisco Ramírez Acuña Sí hubo esclavitud, pero muy menor De la población negra Y población indígena también había muy poca Porque murieron muchísimos Hubo exterminio Entonces, realmente fue población española la que se fue Mestiza Mestizos, mestizos Mestizos Luego de mensajes Conozca un ejemplar extraordinario de la raza cimental en Campo de México Ve a Campo de México Los sábados a las 19 horas Domingos 21 horas Y jueves 19.30 horas O en cualquier momento En nuestro sitio oficial Campo de México Y nuestras redes sociales Hay áreas con miseria Con pobreza extrema No, no hay pobreza Hay pobreza Pero no pobreza extrema Pero no pobreza extrema Y yo veo que hay trabajo Si hay uno que otro cinturón Una que otra colonia marginal Que son gente que vienen De otros estados para acá Sí Sí ha habido migración de otros estados para acá Han venido gente de Chiapas A trabajar en las granjas avícolas Claro Y han venido gente de Chiapas A hacer el trabajo De la jima De la agave Sí, que ahora ya Esa es otra de las De las nuevas desarrollos Agave Aguacate Y berris Que también se está desarrollando aquí Hay muchas berris Y tequileras Si hay algunas aquí Propias del municipio La Casa San Matías Es la más antigua Aquí en el municipio Que inició A principios de siglo Un señor Don Zenobio González Después Le adquirió Un señor Carlos González Carlos González Estrada Hermano de Don Julio Siguió con la Casa San Matías Y después Le adquirió Don Guillermo Castañeda Y ahora Ya después Cambió de dueños Y ahora Es una sola dueña Jesús Hay tanto de qué platicar Y tanto de qué comentar Aquí Porque Ver cómo se desarrolló Esto Desde las primeras veces Que tuvimos la oportunidad De venir Ya en el siglo pasado Ahora Nos da mucho gusto Que haya mejorado La situación Para muchas gentes Sí, sí ha mejorado Yo creo que ha mejorado Sí, sí ha mejorado Y yo creo que eso Pues hay que tomarlo en cuenta Y hay que decírselo Hay mucho trabajo Hay mucho trabajo que hacer Se necesitan más trabajadores No hay desocupación Como dicen los españoles No hay parados No hay parados aquí En una zona de México Donde no hay parados Jesús Agradecerte muchísimo De verdad De verdad Lo sacamos a Jesús De su rutina Y le pedimos De mi mitad Y le pedimos Que nos acompañara Para platicarnos un poco De esto Sé muy poco Sé muy poco No, sabes mucho Jesús Jesús Muchas gracias Que agradeces Muy agradecido A tus órdenes Estoy a sus órdenes Gracias Para muestra del ganado De registro Un botón Y qué botón Este hermoso toro cimental Platícanos un poco De este animal Tan hermoso Luis Enrique Bueno Este ejemplar El C-185 Es hijo de Magnificent Es un excelente ejemplar De la raza cimental Que puede Puede Mostrar todas las características Que un buen cimental De esta raza Debe de tener Y sobre todo En estos tiempos Que la ganadería Se ha vuelto Más competitiva Y el ganadero Está exigiendo Más características deseables Como lo ves en este toro Es un toro muy largo Se desplaza correctamente Tiene unos aplomos Perfectos Muy bien pigmentado Este Con una talla Muy aceptable Es un toro Que está cumpliendo Tres años Ya tenemos Varias crías Digo Varias Este Hembras preñadas Con Con este toro En febrero Ya nos empiezan A caer ¿Cuánto pesa este animal? 1135 kilos ¿Qué barbaridad? Y se desplaza Muy correcto Muy correcto Es un extraordinario cimental Hermoso Ejemplar Y aprovechamos Viendo este ejemplar Tan hermoso Que nos cuentes Y que le platiques A todos los ganaderos De esta raza Lo que va a suceder En Tepatitlán Bueno Del 20 al 28 de abril Vamos a tener La 38ª Exposición Nacional De Ganados Cimental Y Simbra Y una muestra De ganados Y mangus En Tepatitlán Ya el año pasado Se tuvo la oportunidad De tener una exposición Nacional Grande Como fue La exposición Nacional De Charolais Y ahora Pues se viene Una de De ganado Cimental Y Simbra Creo que Es una de las mejores Exposiciones nacionales Que hay en el país La muestra De estos animales De estos ejemplares Cimental Y Simbra Y que tanto Se ha mejorado En nuestro país Va a ir este Guapo Ahí A la exposición Claro Es un Extraordinario Ejemplar Y pues Que se está preparando Con todo Luis Enrique Lo que pasa Es que nos cuesta Mucho trabajo ¿Cómo es posible Que con más de mil Kilos Se desplace También? Eso es lo que Llama la atención Eso es algo Que Que es Que habla mucho De este toro Sí Un ejemplar Con esa cantidad De kilos No es fácil Que se Que lo veas En cualquier En cualquier parte Este es un Y los aplomos Que tiene Además Y el gusto Y la mansedumbre Del animal Es un Un ejemplar Que Que en cualquier pista Puede ser Este Una estrella Una estrella Sí Una estrella Y aparte Pues lo ves Como un rockstar Se deja Fotografiar Se deja Llegar Este Ayer le Colectamos Este Semen Y Muy tranquilo Este Hermoso animal Muestra de la genética Tan extraordinaria Que se ha conseguido Con tantos años De esfuerzo También en el Rancho Santa María Gracias Luis Enrique Que estés bien Entonces Y ahí los esperamos Sí Del 20 al 28 de abril Muchas gracias Bueno pues se acabó el programa Qué bueno que nos acompaña En esta temporada Que estamos haciendo De Campo de México En los Altos de Jalisco De verdad es un placer Que haya estado con nosotros Y lo espero A que nos sintonice En las siguientes Emisiones que tengamos Del programa Y también a través De nuestras redes sociales En Campo de México Punto com Soy Jaime Muñoz Poli Muchas gracias Siga Campo de México En todas sus plataformas Bioin Maravilla de la naturaleza Si controla los insectos Sin dañar a las mascotas O personas Presentó